Mientras unos suben, otros bajan, pero solo uno puede estar en el primer piso, el elevador, el elevador, cadena internacional. ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Los saludos con muchísimo gusto, esto es el elevador, te presento las 10 canciones más fregonas de la que buena, esas que tú pides a través de nuestras redes sociales, en el Twitter, arroba que buena tuxtla, utilizando el hashtag, el elevador, que buena. ¡Arrancamos! Esto es el conteo más confiable de la radio en el mundo mundial, el elevador. El elevador. Miracita, en el piso número 10 encontramos a el grupo Pos de Mando, que se encuentra con este tema titulado, Levantando Polvadera. Piso número 10. Número 10. 10. Portiendo, vistiendo botes, levantando polvadera, desde que miré tu cara, me gustaste a la primera, con tan solo una risita, me pusiste pecho tierra. Yo soy ese que al mirar, te ganas, te desesperas. El elevador. Muy bien, en el piso número 9 encontramos a Claudio Alcaraz, que por cierto, en esta ocasión, creo que esta semana, los fans de Claudio Alcaraz, los tuiteros que siempre nos andan tuiteando día y noche, se quedaron dormidos. Piso número 9, te extraño poquito. Piso número 9. Número 9. No quiero que creas que te pienso mucho y que por ti sufro, no es así. No, no pienses que muero por verte de nuevo y besarte todita, no es así. No hay muchas ganas de hacerte caricias como las que siempre te hacían feliz. El elevador. Llega hasta el piso número 8 de nuestro coteo, la séptima banda con Bonito y Bello. Segurito, segurito. Piso número 8. Piso número 8. Número 8. Bonito y Bello es amarte así, el escuchar de tus labios que te muere de amor. Tan solo con verte me llenas de suerte, tú eres mi bendición. Bonito y Bello es amarte así. El elevador. Tonto y Zárraga dice que vuelve a nacer. En el piso número 7, vuelvo a nacer. Piso número 7. Número 7. 7. Yo te entregué el corazón para que cuidaras de él. Jamás lo supiste hacer. No valoraste mi amor. No pretendas volver el elevador. En el piso número 6 de este coteo semanal, encontramos a la ejecutiva. Contigo aprendí. Piso número 6. Número 6. 6, 6. Contigo aprendí lo que en realidad significa extrañar. Mis ojos te miran con sinceridad. Amarte es tan fácil como respirar. Contigo aprendí el elevador. Decido que nos sigas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Arroba que buena tuxtla, así nos encuentras. Vámonos con la propuesta de la semana, encontramos a Horacio Palencia. Y no eras tú. Y no eras tú. La mujer con la que yo soñaba. Y no era yo. Ese hombre que tanto deseabas. Fuimos los dos. Lo que ante la gente aparentamos. Y por disqueción preferimos quedarnos callados. En el piso número 5 de nuestro conteo encontramos a Julián Álvarez y el señor Ricardo Montaner. El tema titulado, no te vayas. Piso número 5. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes un mar. No te pido que me eches de menos ni hablar de felicidad. No te pido que des media vuelta, que vuelvas a hablarme y que bailes un mar. El elevador. Y no se pasa, llega a nuestro conteo y directamente para posicionarse en los primeros lugares. Piso número 4. Perdió la pose. Piso número 4. Número 4. 4. De la banda, toco una tanda de canciones para ti. Acá entre nos, lloré con dos. Así me pongo desde tu maldito adiós. Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé. Vieron las 10, pero después. Vieron las 11 y te maldijo otra vez. El elevador. Calibre 50, luego de estar tantas y tantas semanas en el primer lugar, el día de hoy te lo presento en el tercero. ¿Qué le pasó? ¿Dónde están los fanáticos de Calibre 50? Piso número 3. Contigo. Piso número 3. Número 3. 3. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos. Contigo sin medio 100 años. El elevador. La activa San José de Mesillas se queda sin un integrante. El más importante, bueno, el vocalista. No dejemos así. El pasado fin de semana se presentaron en Tampico, Tamaulipas. Que sería la última presentación de Pancho Oleta. Que fue el vocalista durante 10 años en la agrupación. Y bueno, el lunes ya nos enteramos quién va a ser la nueva voz. Y nada más ni nada menos que Carlos Sarabia. ¡Oh my gatos! Vámonos con el piso número 2. Después de ti, ¿quién? Piso número 2. Número 2. 2. No te olvides, pero eso no quiere decir que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo el elevador. Muy bien, queracita. Yo soy tu amiga La Potranja. Y como siempre, un gustazo presentarte las canciones más bellas de la semana. Te dejo como el primerísimo lugar. Es la mami en todas las bandas. La mami, el recodo, Cruz y Zárraga. El tema se llama Todo Tuyo. Un besote para ustedes. Esto fue El Elevador. Piso número 1. Número 1. Número 1. 1. No sé si yo soy el hombre perfecto. Pero mis manos, mis labios, mi cuerpo me piden tenerte y llenarte de besos. Desde hoy te voy a dar la promesa de entregarte una vida inigualable para siempre estar contigo. Desde el ámbito, El Elevador. El Elevador. Cadena Internacional. El Elevador. Gracias por ver el video.